Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado promiscuo municipal de Becerril Cesar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre judicializado por su presunta responsabilidad en los delitos de actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos investigados habrían ocurrido el 20 de enero pasado en el barrio surdis de Becerril Cesar. De acuerdo con la denuncia, el imputado invitó a la víctima a su residencia con el pretexto de mostrarle el tipo de alimento que le daba a su perro. Una vez en el inmueble, aprovechó para realizar tocamientos a la menor. La hermana de la infante, al percatarse de la situación, avisó a la madre de la niña y posteriormente a la comisaría de familia y de inmediato fueron activados los actos urgentes. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, materializaron la captura del implicado. La defensa del imputado apeló la decisión del juez. Estos resultados responden a la estrategia de priorización de casos relacionados con delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes para garantizar la protección de sus derechos, tal como lo ha dispuesto el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. La Fiscalía hace pública la información por considerarla de interés general.